Uh, oye, están soñando que sabor con la faíde Si quieres bailar conmigo, yo te invito a ma' danzar Y así podrás conocer la música cubana Yo prometo enseñarte pa' que aprendas quién fue Benny More El bárbaro Te voy a hablar de Adalberto, de Formel y hasta de Chucho Valdés Te voy a hablar de Chango, de Yemaya y de Labano Verás que mi chachacha es cien por ciento cubano Baila mi chachacha, esto se sabe a Cuba Somos tabaco y buen rock y religión yoruba Deja que el son de mi rico llegue a tu cintura Y gritarás más que nunca, más fuera de Fumorula Venga a probar Cuba Libre, un mojito guano Podrás probar Daiquirid, Huavana Club, siete años Riquísimo Camina por 23 pa' que conozcas La Habana Llégate hasta el Parisien o mejor ve a Tropicana De Cuba Baila mi chachachá, esto sí sabe a Cuba Somos tabaco y muy rock, mi religión y oruba Deja que sin de mi ritmo llegue a tu cintura Y gritarás pa' que nunca más eres fútbol ula Echa pa' que hay tu brazo, que tú no te arrepentirás Buena música cubana, de Santiago hasta La Habana Mucha cultura y sabrosura Más eres fútbol ula, como mi tierra ninguna Cuba, qué linda es Cuba Baila mi chachachá, esto sí sabe a Cuba Somos tabaco y muy rock, mi religión y oruba Deja que sin de mi ritmo llegue a tu cintura Y gritarás pa' que nunca más eres fútbol ula Cuba, Cuba, Cuba Tienes el secreto de la sabrosura Mi Cuba linda, mi Cuba hermosa Tú eres una perla, la más preciosa Cuba, Cuba, Cuba Tú tienes el secreto de la sabrosura Ven a mi Cuba y verás como se baila el son sabroso Con la faílde tocando tremendo danzo Eso Esto sí sabe a Cuba Más eres fútbol ula Esto sí sabe a Cuba Más eres fútbol ula Esto sí sabe a Cuba Más eres fútbol ula Esto sí sabe a Cuba Esto sí sabe a Cuba Eso